Y se equivocan pensando de que ya nos vamos a ir, pero es hasta finales de septiembre del 24, y que no se hagan muchas ilusiones, porque una de esas... Beto, Alfa, Noticias Hola que tal mis queridísimos amigos, que gran gusto poderles saludar este día lunes 13 de diciembre del año 2021, espero tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho en donde quiera que usted se encuentre, y comenzamos con la información tan importante, que en esta ocasión les quiero compartir Mexicanos, hoy López Obrador, el peor presidente de la historia de nuestro país, hoy precisamente vuelve a repetir y a confirmar en la mañanera señores, algo que es terrible para nuestro país, terrible para el futuro de los mexicanos Ya que López Obrador señores, hoy en la mañanera aseguró que él no se irá en 2024, o al menos eso trató de decir señores, afirma que su movimiento y su agenda socialista continuará, continuará sea mujer o hombre Así lo dijo, así lo dijo, y que ni soñemos que se van a ir en 2024, esto es terrible señores, esto jamás ningún presidente lo había dicho, o de esta forma advirtiendo a los mexicanos lo que se viene Y aquí te lo cuento todo, pero antes de continuar te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad Y como les estaba comentando queridísimos amigos, lo esperado, lo dicho, lo pronosticado, López Obrador se está convirtiendo en un dictador, México está cayendo en las garras de una dictadura, de una cúpula socialista, de la izquierda más radical, más oscura que puede haber Asegura que hay un cambio de conciencia en el pueblo de México y que según él, el pueblo no dejará que regresen los famosos conservadores Asimismo dice que ni las autoridades podrán cambiar esta dictadura o como dice él, su transformación Y aquí pues vamos a ver lo que dijo López Obrador, el peor presidente de la historia, vamos con el video Pues siguen habiendo estos intereses creados en lo regional, en los estados, en el país, de la época de las influencias, de la época del moche De los sobornos, pero ya nosotros no permitimos eso Y se equivocan pensando que ya nos vamos a ir Bueno, yo espero que terminemos, pero es hasta finales de septiembre del 24 Y que no se hagan muchas ilusiones, porque una de esas triunfa un presidente, una presidenta que continúe con la misma política Ya va a ser muy difícil Dar marcha atrás Muy difícil retrogradar Ya se echó a andar esto Entonces, a lo mejor están esperando Ya se va a andar, ya se va a ir Ya falta menos Y entonces vamos a volver por nuestros fueros Pues ya no Porque incluso las mismas autoridades no van a poder Por eso hablo mucho de la revolución de las conciencias El cambio de mentalidad Aunque ya no haya mañanera Aunque vuelvan a tener el control de los medios y a silenciar todo La gente no va a permitir retrocesos Ya también que se vayan preparando psicológicamente Para eso Que no estén apostando A que esto va a ser transitorio Puede ser Porque En la democracia el pueblo manda Y hay que respetar Pero Toco madera Ya Se están sentando las bases De la transformación Y va a quedar prácticamente consumada la obra de transformación Entonces, es mejor que no arriesguen Sus inversiones, su dinero Los de las empresas inmobiliarias Queriendo construir donde no está permitido La secretaria de medio ambiente María Luisa Alvarez Es incorruptible Mis amigos, ahí lo tienen Ya ven como es Descarado Sinvergüenza Cínico Este hombre no tiene Ni tantita madre No sabe lo que es democracia Él quiere imponer Su ideología socialista A fuerza Él quiere Que a fuerza Siga Morena en el poder Y que según él Volverán a ganar en 2024 Y que ya nos vayamos haciendo la idea De que su gobierno De que su partido Seguirá gobernando Esto mis amigos Pone los focos rojos en México Los políticos de oposición ¿Dónde están? ¿Dónde diablos están? Para levantar la cara Para alzar la voz Para responderle A este loco Que hoy tenemos en Palacio Nacional Miren que advertirnos Que continuará su gobierno en 2024 Aunque el pueblo No lo quiera Esto mis amigos Ya es de un enfermo De poder Como lo es López Obrador Con estas palabras Nos está avisando Muchas cosas En primera Que se puede reelegir La segunda Que va a imponer A la fuerza A un candidato Ya sea mujer Hombre Y si es mujer Ya sabemos Que es Claudia Sheinbaum Otra política De lo peor Señores Y por ello Los mexicanos Tenemos que unirnos Tenemos que rescatar A nuestro país Porque el futuro Que viene Con estos personajes En el poder Es muy triste Es desagradable Es terrible Es lamentable Y la oposición Y los mexicanos No podemos permitir Que este hombre Nos hable De esta forma Que haga lo que se le da La gana No lo podemos permitir Bueno y usted Que opina Déjanos tu comentario Aquí abajo Ya sabes Exprésate libremente Te recuerdo Dale me gusta Compártelo Y suscríbete Muchísimas gracias Viva la libertad Hasta la próxima